A continuación, Lola Larinde. Buenas tardes. Este es un momento muy importante para mí. Y cuando hace un tiempo le preguntaron a Isabel San Pedro, su hija, cuál era la imagen que tenía su padre, él dijo que ella le veía como un padre, simplemente el escritor, el académico, el profesor, pero que ella, como hija, su imagen era el padre. A José Luis le he conocido gracias a sus libros. Lo he querido a través de sus palabras, de sus palabras maravillosas. Pero si tengo que evocar a José Luis, hoy, aquí, con todos vosotros, delante, todos amigos, es como amigo, fundamentalmente como amigo. Y por eso me he atrevido, con el permiso de Olga, a leer unas de las últimas palabras que nos dijo José Luis en su último cumpleaños. Él cumplía 96 años, el 1 de febrero. Había una tradición de cumpleaños desde hace mucho tiempo, no solamente en la clave, sino que en Madrid, con muchos otros amigos. Y cumplía sus 96 años y yo del mar estaba cerca y él lo sentía. Y todos lo metábamos, aunque pensábamos que cada cumpleaños, aunque pensáramos que tiene que ser el último, siempre había otro cumpleaños. Yo creo que hoy, con tantos amigos como están aquí, que no pudieron estar en ese momento porque prácticamente les saltamos. Olga nos dijo por la mañana, vamos a ver cómo está por la tarde. Queríamos verle y nos dijo, vamos a ver cómo está por la tarde. Si se anima, pues yo os pongo mi llamada y podrás venir. Voy a leer simplemente algunas de esas palabras recogidas con un móvil, de una manera casi clandestina, dichas en un momento casi de final, casi de final ante amigos y por amistad. Y que me parece que son palabras que sé por qué le habría dicho hoy aquí, con tantos amigos como estáis aquí. Bueno, creo que son válidas hoy y que os las habría dicho también. Lo que nos une a todos es la amistad. Son solamente fragmentos. Es como los fragmentos de salzo que hemos tenido que ir recuperando por partes, sin tener todo el texto completo. Pero creo que cada una de estas palabras representa verdaderamente el sentido que tenía José Luis sobre los amigos, sobre sus amigos y sobre amistad. Lo que nos une a todos es la amistad. Hay una cosa de amor mutuo que nos une por lo que sea. Me siento agradecido, encantado. Esta es la amistad pura en lo más profunda de cada uno. No se trata de una gratitud ni de un compromiso. Es pura. Es simplemente amor humanidad. Tiene para mí una fuerza enorme. Lo que procuro hacer en mi vida es ser quien soy, lo más que puedo, que no soy gran cosa. Soy hombre, no soy hombre de esos que llaman The Society, los ingleses, de barullo, nena. Esta reunión, y es esta reunión, esta reunión es para mí una cosa extraordinaria. De testimonio, de cariño, estoy envuelto en cariño por completo y puedo dar fe de que era así, de que tenía todo el cariño. Os lo agradezco con todo mi alma y os lo devuelvo a todos con todo mi alma. Hablaba de la amistad como un cordón umbilical, pequeño, pequeña, con una gran intensidad dramática y misteriosa, interesante, interesante, liante, siempre, con el don de la palabra, la palabra de José Luis San Pedro, de este cordoncito que nos suene, que es el don conmovedor. Muchísimas gracias por todo. Perdonadme si alguna cosa no la he hecho bien al portarme con vosotros. Conseguir esta agrupación de personas, hoy también, tan diversas y al mismo tiempo que no fines, tiene algo secreto. No cambio esto por lo más solemne, por el premio más importante, como tampoco cambio cuando voy por la calle y me encuentro con un desconocido que me dice algo, porque eso es debería. Y esta amistad es pura, simple y llanamente, amistad de verdad. Y no es otra cosa, ni necesita ser otra cosa. De manera que muchas gracias a todos. Juan Cris no ha podido estar aquí y nos ha mandado unas palabras que va a leer Fernando Echimero. Hay un libro en la estantería de mi hermano, La sonrisa de Chuska. Mientras lo leyó, ella recuperó la sonrisa y la risa y la alegría y la vida. Ella y mucha gente, muchísima gente que sufrió y sufre y vive y ríe, sonríe. Se siente acompañada por José Luis San Pedro. Gracias, nuestro joven maestro. Juan Cris.